Este es el encuentro en la amistad, ayer tuvimos a un equipo recibiendo de Houston, ahora viene el Houston Club, van a jugar con Club Tigres, y bueno, pues muy contentos, mira, la verdad es que es un gran honor para nosotros recibir a nuestros hermanos de Houston, y sobre todo que vengan en este plan de amistoso, de jugar, de participar, y hacerlo por el bien de una institución tan importante como es el CAMP. Los dos CAMP van a ser beneficiados con el trabajo que ellos están haciendo ahora, ellos vienen con útiles escolares, con material para los dos planteles, pues la verdad es un gran honor, por eso quiero agradecer mucho, de verdad, al presidente del Club Tigres, a Daniel Silva y a todo el equipo, y por supuesto a Adrián García, que es el presidente de Houston Club. Pues bien agradecidos con todos y reconociendo el trabajo de nuestro director de deportes, Tavo Rojas, quien ha organizado todo esto, y por supuesto la presencia del Cabildo, como siempre, muy amablemente, y me acompaña el señor Esteban Cavazos, y nuestro síndico, el profe Pancho. Estos encuentros, lo más bonito de todo esto, es que precisamente son para beneficiar a una buena obra, y esto es lo más maravilloso, además de que se genere una verdadera convivencia familiar. Creo que contra eso no hay nada más grande. La convivencia familiar, el estar los vecinos, el que vengan los amigos, el que vengan a apoyar a su equipo, el que convivan, el que platiquen, de verdad que nos da otro sentido a nuestro municipio, por eso estamos muy contentos de apoyar siempre al deporte aquí en Allende. ¡Gracias!